¡Suscríbete al canal! Y aún ya no, ni si como si tú Tú me tú me visan a mí yo Y en llave que ese yushikayo Cubito mis ananí yusha un yalo Y en llave que ese yushikayo Cubito mis ananí yusha un yalo 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 Su nube a mi oña, Koko ni nata xena, Yonda yu. Kone yonda que yo yo, Su nube a un, Koko ni nata xena, Yonda yu. Yonda yu. Esta palo, otro cervecitas, Compa, otro, Ramirez. Ayayay. Salud, compadre. Música. 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 Música.